Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en CNC, tu canal de informaciones en Colchagua. Recuerda, a través de la señal 65 de cable Coltrague. Vamos a partir revisando noticias en el ámbito policial, ya que un trágico accidente detuvieron dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Santa Cruz. El hecho lamentable dejó como saldo uno de estos detectives fallecidos. De luto se encuentra la Policía de Investigaciones de Santa Cruz debido al fatal accidente automovilístico ocurrido lunes por la tarde en el cruce Las Damas en Marchigüe. Es la ruta que une las localidades de La Estrella con Lituéche y que costó la vida del subinspector Mario Antonio Achurra Gómez, de 28 años, ex alumno del Instituto Regional Federico Errazuriz. Por causas que está investigando la CIA de Carabineros de Colchagua, el carro policial que trasladaba a los dos miembros de la Vicrim de Santa Cruz, volcó a un costado de la calzada, provocando la muerte instantánea de Achurra, mientras que su acompañante, el subinspector Hernán Moya Contreras, de 24 años, quedó con fracturas múltiples, lesiones de extrema gravedad que obligaron su inmediato traslado en un helicóptero de carabineros a la urgencia del Hospital de Ipreca en Santiago. La tesis más probable aparece por un... que el vehículo habría perdido el control, básicamente, el conductor, por un cansancio aparece como la tesis más probable o más certera. Esa conclusión se arriba hasta el minuto por la falta de huellas de frenado en la ruta, por la dinámica del impacto, que fue casi en línea recta hacia la zona de Cens, donde cayó y luego volcó, y además por la falta de otros elementos, como presencia de alcohol en la persona fallecida, que es el conductor, justamente. Yo sentí el golpe y salí a fumarme, y hice parar en los vehículos, porque vi el vehículo acá, para que ayudara a salvar la vida. ¿Y qué es lo que dijo usted? Los caballeros estaban ahí quejados, no, pues si tratamos de sacarnos, no pudimos, porque las puertas estaban cerradas. En el momento del accidente, los detectives de la BICRIM Santa Cruzana se trasladaban a Litueche y La Estrella, para realizar diligencias para la preparación de un juicio oral que se realizaría en la comuna de Pichilem. Y ahora viajamos hasta la comuna de Palmilla, ya que es aquí donde hay un interesante punto de reciclaje. Crear un barrio sustentable. Esa fue la intención de la localidad de Las Garzas, en la comuna de Palmilla, quien creó un centro de reciclaje con la colaboración de instituciones públicas y la empresa privada, demostrando su compromiso con el medio ambiente y su responsabilidad social empresarial. Las Garzas es muy importante tener este centro de agobio, para poder reciclar y ayudar a descontaminar el medio ambiente, y hoy día está tan complicado. Y a la vez queremos agradecerle a todas las instituciones que nos ayudaron a tener este centro, y también quiero hacerle un llamado a toda la gente, que lo aproveche y que lo use, que esa es la idea de nosotros, y que en el fondo ayudemos a descontaminar, como lo dije, el medio ambiente, que hoy día está tan complicado. Por su parte, los vecinos agradecieron los instrumentos que se están creando en la comunidad para comprometerse con el medio ambiente. Yo creo que es un logro muy importante para la comunidad, porque así todo lo que es desechable, botellas, latas, se van a ir directo aquí a los contenedores, ahí los llevan para un reciclaje. Creo que es fantástico lo que se ha colocado acá en Las Garzas. Yo quiero agradecerle públicamente a Carlos López, concejal de la Comuna de Gormedia, que nos ayudó para poder tener este centro de acopio acá en Las Garzas. Así que agradecido, Carlos, por lo que tú has hecho, y ojalá la gente se acostumbre y le demos un buen uso. Continúa en nuestra compañía. Seguimos en CNC, tu canal de noticias de Colchagua. Poniendo fin a las actividades 2014 del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Santa Cruz, el pasado fin de semana, el destacado pintor muralista Aner Urra del colectivo Alapinta realizó una obra en una de las paredes laterales del complejo deportivo ubicado en calle Gonzalo Bulnes. La obra, que representa a la gente de nuestra zona fusionando la artesanía y el trabajo agrícola, fue realizado junto a la artista Itikai en tres días. Esta es una iniciativa que nace desde el Departamento de Cultura, con el objetivo de generar un rescate cultural de nuestras raíces y también de, a su vez, generar un hermoseamiento en la comuna a través del muralismo. Este es un proyecto que venimos trabajando en cierto tiempo ya, que pretende cambiar la cara a Santa Cruz, empezar a pintar más los muros que hay disponibles y que muestren un poco la identidad de nuestra zona. El aporte del artista no es el primero que realiza en nuestra ciudad, ya que anteriormente ya desarrolló su trabajo en otros muros de Santa Cruz. Segunda vez que vengo a Santa Cruz, la primera vez vinimos el año pasado con el colectivo entero de Alapinta, por un proyecto que se adjudicó una persona en Lolol, y donde pintamos tres murales, uno en Paredone, otro acá en Santa Cruz y en Lolol. Y esta vez vinimos invitados por Luis acá presente para realizar un mural relacionado con, para cerrar el año, ¿cierto?, relacionado con la temática de la artesanía y los trabajadores de la pendimida acá en esta zona. Quisiera también agradecer a los vecinos, que apenas estaban los chicos acá, se acercaron con comida, con muy buena disposición, disfrutando del placer visual que provoca este mural, así que muy contentos por la comuna de tener algo como este, porque los vecinos se han portado muy bien con los artistas. La iniciativa pretende ser el comienzo de varios murales que están pensados en distintos rincones de la ciudad, de manera de hermosearla y acercar la cultura a todos los santacruzanos. Estamos a la espera de un proyecto Fondart que postulamos, esperar que lo adjudiquemos, en el cual trae como objetivo generar un proyecto de muralismo comunitario que va a tener acceso tanto a los sectores rurales como vulnerables de la comuna. De no ser así adjudicado el proyecto, tenemos ciertas herramientas igual para desarrollarlo, así que de todas maneras Santa Cruz va a empezar a cambiar la cara desde este verano adelante, así que empezar a la gente que quiera participar de estos trabajos, que se sume, se incluya, se mete en el Facebook Cultura Santa Cruz, donde publicamos toda nuestra información y que sea parte de este proyecto tan bonito. Es súper importante que se incentiva este tipo de arte acá en los jóvenes, que es como una oportunidad igual. Y ojalá que se sigan haciendo más murales de este tipo, invitar a más colectivos, que las ciudades por lo general se ven un poquito más hermosas con este aporte que se hace de manos creadoras, ya sea muralistas, grafiteros, y donde se invita a participar a la comunidad de este tipo de cosas e iniciativas, porque es un regalo que queda para la comunidad, más que quedar como en una galería de arte encerrado, o algo privado que ha abierto a la comunidad, a vista de paciencia de todo transeúnte, para poder apreciar lo que es el arte y lo que somos nosotros en realidad, por el pueblo, los trabajadores, los artesanos, los creadores en general. Varios panoramas hay en Santa Cruz para estas fiestas de Año Nuevo. Los invito a que revisemos algunas de estas alternativas. Para despedir al viejo y recibir el 2015 como corresponde, variados son los panoramas que se van a realizar la madrugada del 1 de enero en Santa Cruz. Las fiestas suelen ser los panoramas que más llaman la atención de los santacruzanos, y aquí les presentamos las tres principales fiestas que se realizarán. La primera de ellas en la que está organizando la discoteca Espacio Cero Clavo, dedicada en Rafael Casanova, Camino a la Lajuela. Quiero invitar a toda la gente del Valle Colchagua a que nos acompañe este día miércoles 31, para que recibamos el 2015 con la mejor fiesta de Santa Cruz, la fiesta más grande y la mejor fiesta de Santa Cruz. Vamos a tener a la Sonora Santa Cruz para bailar, vamos a tener a la última chupada del mate, además tres ambientes súper prendidos, barra abierta, vamos a tener también entradas con cover, 100 entradas para el sector VIP con bar abierto, además nuestros DJs acá haciendo fiestas en los tres sectores de nuestra discoteca. Así que invitamos a todos los jóvenes, al adulto joven, a la persona que quiere salir a bailar, que quiere salir a festejar este año nuevo, a la fiesta más grande de Santa Cruz. Full cotillón, máxima seguridad, amplio estacionamiento y fiesta 100% garantizada. Así que los esperamos a todos cordialmente invitados a JAPI 2015, la mejor fiesta solo la viven en Espacio Cero Club, este 31 de diciembre. Desde la una de la mañana en adelante, así que ya lo saben, desde la una de la mañana los recibimos a todos acá con la mejor fiesta de Santa Cruz. Otra de las fiestas que promete es la que inéditamente se realizará en el remozado Boulevard de la Viña La Posada, en Rafael Casanova, la cual en un exclusivo ambiente promete muchas sorpresas. Este año queremos darle otro estilo a la fiesta, hacer algo más exclusivo con entradas limitadas. Vamos a tener solo 500 entradas, también para un público más adulto, ya que las mujeres son mayores de 21 y hombres mayores de 23. Y bueno, los servicios que se tendrán en la fiesta, va a ser una fiesta barra abierto, con una barra muy amplia, tragos preparados como mojitos y también combinados. Vamos a tener dos DJs en escena, dos ambientes, una terraza lancha y un ambiente pachanga adentro, con pista de baile y todo. Y además de eso, vamos a repartir tapaditos, vamos a dar cotillón de primer nivel para hacer una fiesta diferente acá en Santa Cruz, nunca antes vista en una viña, en el corazón del Valle Colchagua. El punto de venta fijo que tenemos aquí en el centro de Santa Cruz es la tienda Omni, aquí en Claudio Cancino, número 21. La primera preventa fue un éxito y ya se nos agarraron las 200 entradas que teníamos y ahora estamos ya en la segunda preventa, 25 mil pesos. Apúrense porque la gente está reservando, se están acabando y ojalá para que puedan disfrutar de esta fiesta. Y como ya ha sido tradicional en los últimos años, la fiesta de la Media Luna es un imperdible para celebrar la llegada del nuevo año. Tres ambientes, pista central, el ambiente full playero y tenemos el ambiente barra libre toda la noche. Tenemos a DJ Filo, que es el creador de la fiesta WhatsApp, en el cual tendremos una pantalla gigante, donde les pondremos el WhatsApp y ustedes le piden el tema que quieren colocar y lo programan. Además de muchas sorpresas, full cotillón, algo increíble para que lo pasen, para que comencemos bien el año nuevo 2015. Punto de venta en Plaza de Armas al lado del Hotel Santa Cruz, artesaniano de La Juanita, pueden encontrarlas. Y nada, pueden invitarlos, les voy a mostrar un poco las pulseras. Este es el color de las pulseras para la segunda preventa, así que adquieran las suyas a solo 15 mil pesos o también al WhatsApp, más 569-944-58815. Ya lo saben, los esperamos en Alucina Color 2015. Toda la fiesta llena de sorpresas, cotillón y bar abierto, para despedir bien el 2014 y recibir, celebrando el año nuevo en Santa Cruz. Seguimos revisando más noticias y más informaciones en CNC, tu canal de noticias en Colchagua. Recuerda, a través de Señal 65. Como cada año, la comuna de Pichilemu extiende su invitación a recibir el año nuevo junto al mar, con su ya tradicional show de fuegos artificiales. La actividad que se realizará en el sector de la playa La Terraza tendrá su epicentro junto al Parque Ross, donde se ha preparado un escenario con música en vivo y diversas actividades para recibir el 2015. Este es el 31 de diciembre en nuestra comuna para recibir el año nuevo justo al mar. Esa actividad que va a comenzar a eso de las 11 de la noche, a un costado del parque municipal, con música en vivo, una banda musical va a estar ahí amenizando lo que es la noche, lo que es el baile y posteriormente a las 12 horas o a las 0 horas del año, del 1 de enero del 2015, se dará inicio al espectáculo metotécnico, que al igual que todos los años tenemos preparado como municipalidad de Pichileu para todos nuestros vecinos, como también para nuestros turistas y que principalmente vienen de la zona de Colchagua y de toda la provincia de Cárdenas Claro. Así que una vez más estamos súper contentos, motivados de poder recibirles como en años anteriores para que disfruten de este espectáculo que tenemos preparado como municipio para toda aquella gente que nos visita, como también para nuestros vecinos permanentes de Pichileu. El atochamiento de gente en la playa ha sido la tónica en versiones anteriores, por lo que la autoridad comunal recomendó a los asistentes llegar a una hora adecuada para apreciar el show. Vamos a respetar el perímetro donde van a estar los fuegos especiales que es en el centro de la playa, por lo tanto entre Avenida Ortusa y Dioniso Cededo, nosotros esperamos que la gente no ingrese a la playa, porque ese perímetro va a estar entregado para que la empresa pueda desarrollar el trabajo con todas las condiciones, con todas las medidas de seguridad pertinentes a un espectáculo de este tipo. Por lo tanto, esperamos que la gente nos colabore en ese sentido y por lo que parte tal como usted bien lo indica, que la gente pueda llegar a una hora adecuada de tal manera de no producir atochamiento ni tampoco el ingreso de vehículos motorizados al sector de Costanera, que queda como paseo peatonal prácticamente durante la noche del 31 al 1 de enero. Además, hizo un especial llamado a cuidar la limpieza del lugar. Aprovechamos la oportunidad también de pedirle a la gente que ellos se puedan llevar la basura, que se la lleven, porque este día creo que no es bueno que dejemos las calles, las playas, todo ese otro lado de basura, porque estamos recibiendo un nuevo año y también queremos recibirlo con una comuna limpia. El show pedotécnico tendrá una extensión de 15 minutos y según promete, tendrá una cantidad mayor de fuegos artificiales que en años anteriores, ya que el presupuesto destinado para este año por el municipio es mucho mayor. Continúa en nuestra compañía. Seguimos en CNC, tu canal de noticias de Colchagua. El llamado que la familia Contreras Calderón recibió la tarde del pasado domingo en su casa del sector del cruce de Apalta será inolvidable. Eran del Ministerio de Educación comunicándoles oficialmente que Nicolás había obtenido un doble puntaje nacional en la PSU en las pruebas de ciencias y matemáticas. Bueno, estoy muy contento por haber sido doble puntaje nacional. Me preparé harto para la prueba y contento, contento. Y mi familia está muy emocionada por este logro que tuve. Además, obtuvo el no menos importante puntaje de 701 en la prueba de historia y 729 puntos en la de lenguaje y comunicación. Nicolás quiere estudiar medicina, decisión que está evaluando por la cantidad de ofertas que ha recibido de diversas instituciones universitarias. Hijo del agricultor Oscar Contreras y de la dueña de casa Clodomira Calderón, el logro conseguido por Nicolás no fue fortuito, pese a haber realizado su educación en el liceo municipal de donde egresó con un promedio de 6,9. Un liceo de la comuna de Santa Cruz, un liceo municipal, donde está puesto el esfuerzo de la reforma de la educación de la presidenta Michelle Bachelet y es precisamente donde queremos apuntar. Yo siempre lo he dicho y en los discursos tanto de la presidenta como del gobierno es que gracias a Dios los talentos no están repartidos por sectores ni por comunas. La verdad es que tenemos talento en todos lados, la inteligencia en todos lados y la falta de oportunidad es lo que tiene que generar el gobierno de la presidenta Michelle a través de la reforma y entregarle tanto como a Nicolás y a los otros jóvenes la oportunidad de cumplir su sueño, de seguir su carrera universitaria, de estudiar y ser un profesional para el desarrollo de nuestro país. Estoy muy contento de que sea un colegio municipal quien ponga la cara en la provincia y sin duda que el fortalecimiento de la educación pública es lo que busca el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Alegría similar a la que manifestó el profesor jefe de Nicolás durante la enseñanza media en el liceo de Santa Cruz. Orgulloso, orgulloso de que Nicolás Contreras Calderón, al igual que un contingente del curso cuarto E, haya sacado puntaje. Pero Nicolás sacó doble puntaje nacional, creo que es un mérito del liceo, de todos los profesores que trabajaron junto a él, del director, de incluso de la escuela Luis Boyarzún porque la básica la hizo en ese colegio. Entonces, este es un trabajo mancomunado, un esfuerzo de su familia, sus padres, muy sacrificado, muy pendiente de la educación. Y ahí está el fruto de ese sacrificio de él. Así es que orgulloso, muy contento de trabajar en este liceo y creo que vamos por una buena senda, vamos a lograr no el último puntaje nacional, creo que es un trabajo de todos los profesores y de toda la comunidad educativa de este liceo. Muy orgulloso y muchas gracias y vuelvo a felicitar a Nicolás y su familia. Nicolás fue siempre un destacado alumno del liceo y fue así como recibió el premio Nicolás Palacios en la pasada graduación de cuarto medio. Además, complementó sus habilidades y conocimientos adquiridos en las salas del liceo preparándose en el premio universitario del Instituto Global. Orgulloso como Global Instituto de entregar a la comunidad santacruzana nuevamente un doble puntaje nacional. Felicito muy especialmente a Nicolás porque sacar un puntaje nacional es algo muy complejo requiere mucha concentración requiere mucho trabajo requiere mucha dedicación y sacar un doble puntaje nacional es algo que se logra muy pocas veces. Este año logramos nuestro tercer doble nacional pero este año tiene un agrado muy especial porque lo sacó un alumno de mi colegio es un alumno del liceo que estudió en un colegio municipal que hizo toda su educación en un colegio municipal y eso lo hace aún más meritorio. Quiero felicitar especialmente a los profesores del liceo que trabajaron con él a los profesores de acá de Global Instituto que trabajaron con él porque lograr un puntaje nacional significa muchas cosas muchas cosas que son grandes o pequeñas pero que el día de la prueba te vas a conjugar para que este chico haga un trabajo perfecto. Recordar que es el único doble puntaje nacional este año de la sexta región que es el único puntaje nacional de la provincia de Colchagua y eso habla que para Santa Cruz es como un logro mayor como un premio mayor es decir si lo llevamos a una gesta deportiva es para que hubieran salido todos los autos de Santa Cruz en caravana a recorrer Santa Cruz por el logro impresionante que ha hecho Nicolás este año. Nicolás es uno de los siete puntajes nacionales de la región de O'Higgins pero el único de Colchagua ya que los otros seis corresponden a alumnos del Instituto O'Higgins el Instituto Nicolás Leiton el Colegio en Agualcura y del Tomás Marín de Póveda todos de Rancagua cuatro años del Liceo Santa Cruz y agradecerle a la institución con los profesores que me ayudaron y me apoyaron harto en este camino y creyeron en mí como los profesores Francisco Ñañez Naldo Arena el profesor Georgina Santibáñez Marilyn Ramírez Mariana Huerta el profe Gilberto Los Caíno también el premio universitario que me preparó el profe Víctor Bustamante el global que me ayudaron y me apoyaron harto y agradecerle a todos y a las familias porque ahí todos me dieron el apoyo y creyeron en mí Y ahora nos vamos al ámbito de la cultura nuevamente porque en la biblioteca pública de nuestra ciudad de Santa Cruz se desarrolló una actividad vamos a ver el siguiente informe A través del programa de mejoramiento integral de DIVAM la biblioteca pública Daniel Barros Gresa recibió un nuevo inmobiliario para mejorar la atención de sus usuarios así como el cambio de la fachada de su edificio ubicado en la calle Nicolás Palacios Y lo que principalmente se hizo fue mejorar la sala de lectura donde se adquirió un nuevo mesón de atención mesas para lectura y un rincón infantil En la ceremonia que sirvió para poner fin a las actividades 2014 del Departamento de Cultura Municipal también se premió a diversos lectores santacruzanos que se destacaron por su activa concurrencia a la biblioteca municipal también se entregaron los premios del concurso de fotografía identidad y patrimonio de Santa Cruz el primer lugar recayó en la fotografía titulada La Casa de los Hombres Solos que fue adjudicado por José Ramiro Araya de Quinaue quien obtuvo el premio de 100 mil pesos el segundo puesto fue para Casandra Vargas de la Villa Las Garzas quien obtuvo de premio 70 mil pesos mientras que el tercer puesto premiado con 40 mil pesos fue para Lucy Valdés también de la Villa Las Garzas la mención honrosa en tanto fue para Matías Lizama además en el evento se entregó un reconocimiento al profesor Jaime Vázquez Arreagada por los 33 años que fue jefe de la Biblioteca Pública y se realizó la invitación a la ciudadanía para participar de los talleres de verano de la Biblioteca Pública de Santa Cruz tenemos abiertas las inscripciones pero lo que hicimos fue recibir propuestas y tenemos abiertas nueve propuestas de las cuales van a quedar cuatro así que invitamos a toda la comunidad santacruzana a acercarse a la biblioteca preguntar cuáles son las propuestas que están realizadas y ver en cuál se van a inscribir Las inscripciones y propuestas se pueden realizar personalmente en la Biblioteca Municipal o a través del correo electrónico bibliotecapublicasantacruz arroba gmail.com Más datos y los talleres que se han propuesto hasta ahora se pueden conocer en el Facebook Biblioteca Santa Cruz Barros Grés Solo se impartirá los primeros cuatro talleres que tengan una convocatoria de 25 personas inscritas y todos los talleres son de inscripción y participación gratuita Así que la invitación está hecha para que todos los santacruzanos amantes de la lectura arte y cultura se acerquen a la Biblioteca Daniel Barros Grés a conocer las nuevas instalaciones y a participar de las actividades que se realizarán este verano Continúa en nuestra compañía seguimos en CNC tu canal de noticias de Colchagua La gobernadora de Colchagua revisó en terreno el avance de los trabajos que está supervisando personal del Ministerio de Obras Públicas en la ruta I-736 en el sector La Mina de la comuna de Santa Cruz La autoridad provincial acompañada por el Ceremi de Obras Públicas constató los avances del 25% de los 4 kilómetros de pavimento básico de este camino rural que une los sectores de la Alajuela con Rincón de Yaquil Estamos muy contentos junto a nuestro Ceremi de Obras Públicas Pablo Silas estamos dando impulso a lo que es la agenda de productividad para el año 2015 la de Presidenta Michelle Bachelet que también trae beneficios en las distintas áreas y sectores esta es una gran inversión pública que trae trabajo que trae inversión pero que a la vez conecta dos grandes sectores de la comuna de Santa Cruz que son sumamente importantes Estamos aquí en terreno verificando el proceso de instalación de las obras ya se limpió el camino ahora se va a asfaltar y después pavimentar por supuesto que la unión del sector de la Alajuela con Rincón de Yaquil que para la gente de Santa Cruz es un camino alternativo que tiene conectividad así que estamos muy contentos de que por la inversión regional la inversión del rubino en la Presidenta de Chile esté expuesta en algo tan importante como es los caminos básicos rurales y la conectividad de nuestra gente En la ocasión la autoridad revisó las obras de limpieza de maleza y alcantarillas y sifones de la ruta la preparación de la subrasante y la colocación de la base granular chancada que permitirá el inicio de los trabajos de pavimentación de los primeros dos kilómetros del camino presupuestados para la primera semana de enero Contento porque estamos avanzando dentro de los plazos establecidos y hasta ahora estamos con la primera parte que es el dotar de material granular para posteriormente hacer el asfalto correspondiente así que son son obras que están entregando avance a esta comuna y a esta región Sí, porque hay altos salos y también ¿Cómo era la situación en el verano? ¿Mucha tierra? ¿Mucho barro en el invierno? Claro, que resulta que mucha tierra en las casas no hay caminos quedan llenas de tierra ¿Usted transita por aquí por trabajo? Sí, voy ahora voy a regar maía y estoy regando maía por ahí Yo soy de la mina de la escuela aquí entonces cuando yo me regreso de aquí a la mina y voy directo a Santa Rosa ¿Le gusta entonces que estén Sí, muy agradecido muy bonito La obra que se inició a fines del mes de septiembre por la empresa Macerco Sociedad Anónima tiene fecha de entrega el 23 de mayo fecha que según lo revisado por la autoridad regional debiera cumplirse Está licitado hay una empresa que se está licitando por varias horas por seis horas aquí en la provincia de Colchagua y este es uno de los caminos que estamos trabajando La construcción del pavimento básico se enmarca en el proyecto de conservación de 15,5 kilómetros de caminos rurales de la provincia de Colchagua el cual tiene una inversión de más de 1.150 millones de pesos y que contempla otros cinco proyectos similares en los sectores de La Unión San José de Los Língues El Arrayal y La Arboleda comienzo y eso es todo en cuanto a informaciones gracias por haber estado con nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva y próxima ronda noticiosa gracias por estar junto a CNC recuerda canal 65 Coltraue La Unión de los Língues de los Língues Gracias por ver el video.